A pocos días de asumir, la ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack recibió la primera citación en el Congreso de la República. La primera citación en el Congreso de la República para la ministra de Salud Lucrecia Hernández Chang será este lunes con la Comisión de Seguridad e Inteligencia. El objetivo es continuar con el monitoreo de la creciente crisis en la red hospitalaria y la recién nombrada funcionaria publicó sobre esta invitación en su cuenta de Twitter. Es el momento de unificar los esfuerzos, de armonizar los acuerdos con ella para decirle qué es lo que yo sé, para preguntarle qué es lo que ella sabe y de ahí saber nosotros qué es lo que ella está pensando para Kiché. Yo no voy a dejar de gestionar, de intermediar y fiscalizar la red hospitalaria de Kiché porque hemos logrado, casi gracias a Dios, disminuir el número de los desnutridos en el departamento. Y nosotros vamos atrás de que la denuncia crónica en la montanada infantil verdaderamente desaparezca en todo el departamento de Kiché. Los funcionarios de la cartera salubrista han sido los más citados por los parlamentarios en estos meses. La vez pasada llegó un diputado y después llegó otro diputado a visitar al ministro de Salud a su despacho para evitarle tiempo que viniera acá. Y esos diputados después por un poco y son sometidos a una denuncia penal por tráfico de influencia que supuestamente andaban pidiendo plazas. Como mi situación no es esa, entonces mejor la cito a mi despacho oficial en el Congreso de la República de Guatemala para que aquí vengamos y hagamos una práctica de gestión, de intermediación y de fiscalización a través de ella como ministra de Salud a favor de la red hospitalaria de Kiché que es lo que me corresponde. A través de la red social también el jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, dijo que citaría a la titular del Ministerio de Salud tras problemas identificados en centros asistenciales de Xuchitepeques.